¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Bien! 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 ¡Pagamuntas! ¡Y pagamundosas! ¡Eso es muy Chris Ming en la casa! ¡Qué es lo que toque y fray chiquen! ¿Ya te sabes que lo que es el negro que te lo hace a los duro? El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. ¡Ay, qué hielo! ¡Un trompón! ¡Yo onco! ¡Ay, mira ahí! ¡Yo onco! ¡Yo onco! ¡Tú estás insoportable! ¡Ya onco! ¡Ja, ja, ja! Les traemos una reacción de Ciencio Tan Enamorado con... Ricardo Montandes en Premio Los Nuestros a través de televisión. Deja tu maldita vaina, loco. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like. No se olviden de compartir. Y darle a la campanita por si haga. Noticias. Porque estamos tan enamorados de ustedes los Ciencionas. Loco, loco. ¿Qué loco tú tienes? Esa droga, en favor. Por lo que duermí mucho. Esa maldita droga. Oye. Les voy a decir algo. Si ustedes quieren salir en nuestro video al principio, ¿verdad? Que todavía no han mandado a la gente que le dijimos, no han mandado el video. Tienen que salir en el modo suscribirse a nuestro Patreon. Link de abajo. También. Tenemos un TikTok. Vayan a TikTok. A OscuroTV. Estamos ahí. Tengo un trompón, loco. Relaja y relaja. Tengo una trompada. Ay, mi gente. Están ganando la reacción. Premio Los Nuestros. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like. No se olviden de compartir. Aquí viene la reacción. No. No. Así no, así no. En principio, lo harás. ¿Por qué estás comprando? Primeramente, me gusta que es en vivo, en vivo, en vivo. No es flow que tenemos las canciones detrás. Estos tígones saben cantar. yo quiero saber cómo es que ellos tienen la habilidad en la canción en esta partecita la voz de eric resalta pero paselo en vivo para que también resalte eso no puede ser fácil no es fácil lo que si no lo hiciera todo el mundo los tipos son duros es loco están entrenadas no como tú que está aquí de locos pero yo soy un bacano está de locos oye yo soy yo soy ciencia un negro insoportable me tiene hasta la caribilla negro la maticas team negro la maticas la casa que es más tica del diablo es más tica del diablo negro la maticas la maticas con negrito oh siempre de aquí hay más de una canción canción sí pero además de ser tan enamorado con ricardo montaner para que uno pan o el que es la vainita flow 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 clic bien pero está bien seguimos hey no me gustó como comenzó pero el mismo se dio pero no está bien está bien ahora sí ahora sí estamos bailando bachata bien ahora estamos bailando no tienen los zapatos ahora los zapatos que es un maldito zapato que parecían cuatro zapatos juntos ahora sí estamos bailando baila echele echele hey eric brian zapito pero hace un apuntaje le dio like a ese videito ese corto que lo hicieron le dio like si alguien me dijo wey eric le dio like wey 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 voy a hacer un apuntaje aquí y esto es quizá negro siendo super activo hoy estoy super el red bull me tiene mirando cosas que quizá no son nigga you just started drinking and i said i said i said i'm doing shit ay está bien pero lo que te voy a enseñar te quiero enseñar algo right tuve la formación que yo también como comenzamos a caminar eh yo creo que este joel right joel llega a su punto un poquito más rápido que eric que richard you mean que richard i'm sorry see what i'm getting at yeah está bien está bien está bien en vivo hay que saber a ver a ver la gente y para todo en toda la gente donde está no salieron coño que maldito suave el tipo de duro demasiado suave el tipo de duro suave el suave el consorte fuerte a serén hey yo gusto eras una chica más facts ya puede ser conmigo y le das algo especial dile yo esto casi te volví sin la ilusión mmm en vivo en bimbola pónganme de fuego en los comentarios fuego en los comentarios echen la pimienta hey hey no ustedes van a poner el tipo bailando así con el saco el morado para eric ajá para eric pónganme los fueguitos para la pimienta ustedes me entiendes uff richard hizo algo pónganle 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 la bandera dominicana para richard por favor ayúdenme ahí hey hey mmm mmm sabe que ha sido bacanísimo que ahora que yo estoy pensando aquí que me que me funcionara que me recorté me está funcionando la cabeza mal si yo me he tenido a todos los tigres ahí i would've been seguro pero es para conseguir todos esos tigres es un bobo y también los sueños no perdones también yo terror la bandera puertorriqueña para Santi por favor y el viejito para el pano mío escrito el viejo el viejo i'm telling you dominican dominican flag please sing it i'm telling you dios dominican flag please ok uh-huh ya ahí viene el jefe yo creo que está la mía yo creo que está enamorado yo creo que está ahí y yo me entiendo y la tazas entiendo su atención entiendo no 2 ya ¡Dale Sabdi! ¡Oh! Dijeron Sabdi ¡Hey! ¡Sing it! ¡Uy! ¡Hey! ¡He dice como hey! ¡Como si no fuera nada! ¡Una bonita live! ¡Esto es una guita! ¡Y estoy aquí para me enamorará! ¡Póngale respeto al viejito! No, póngale al viejo a este y póngale al tigre como hermosas al otro. ¡Póngale respeto! ¡Hey! ¡Que lo que es Ricardo Montaner! ¡Hey! ¡Esperiense en un solo hombre! ¡Hey! ¡Respeto! ¡Seremos locos! ¡Una bonita live le digo! ¡Es más! ¡Usted canta! ¡Aguanten ahí! ¡Es más! ¡Así la manito por favor! ¡Bring that back! ¡Yo ya! ¡Porque me emocioné con Ricardo! ¡Bueno mi gente! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Un técnico de Fucuti! ¡Maldita batería del diablo! ¡Se murió a ver el camino pero seguimos aquí! ¡La tuya está viva! ¡Está viva! ¡Nueva! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Héy! ¡Singga el man! ¡Pasa arrozándome! ¡Sing presión que te moas! ¡Amor mío! ¡Héy! That's a fact Dice They caught that shit perfect I like that, that harmony that they did right there Hey He's too nice, bro Yo, man Yo, man More pimienta Yo, God That nigga said Hey, Chris Dio That nigga said Give me a second Give me a second Hey, Pimienta Tú te has prendido toda la vaina Pero espérate que yo soy el capitán aquí, yo soy el viejo Él es el Pimienta Oye, haga una notería ahí Él es el Pimienta Tú Estabas cabrón y toda la vaina Tú has cogido clases y todo ¿Verdad? Sin faltar este respeto Tú eres mi hermano Pero te acuerdas que yo Cuando estábamos cantando en la banda Capitán Agárrate de ahí Agárrate de ahí Agárrate de ahí Agárrate de ahí Vamos a apreciar las dos voces No, verdad Porque hay que apreciarlas Vamos a darle un poquito para atrás Porque ya ¿Verdad? 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 Que estaba al lado de Ricardo Se movió Flow Métete tú Ponte tú más para el medio Y yo creo que eso son cositas Que pasan por debajo Pero que son muy importantes Richard lo hizo también Richard lo hizo también Exacto Tú me entiendes Que se pasan por debajo Pero que son muy importantes Cuando se vieron un performance No 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 Yo Falta a esta noche la banca. Hey, hey, hey. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. CNCO, presentación en Premio Lo Nuestro a través de Univision. Normal. El número 33. No, 32. 32. 32. 32. 32. I thought I was 33 for some reason. I don't know why. Anyways, pero ahí está nuestra reacción. Bueno, los primeros premios nuestros fueron en el 89. Viene siendo... No, no, el 88. 12 minus 1,000... No, el 89, porque tú vas a cumplir 31 ahora. 88. 88. Nigga, ¿cuánto vas a cumplir este año? 31. Ajá. ¿Y tú naciste en qué año? 90. Ajá. Para que eso sea 32, ¿qué año fue? Bueno, es decir, esto es 33. 89, papá. 89, está bien. Se sabe de matemática y yo no. Está bien. Pero... Y tú eres profesor de matemática no yo. Si te creen que nosotros recenemos un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagram, enviarnos un link. Un link. El mío es Anegros Party. Yo soy Chris Wills. Y esto es Al Oscuro. Ya. Ya. La descripción es su vida. Pero también es decir, es mi amor. Es decir, no. Lo hacer es lo que se da. Lo hacer es el desarrollo y es lo que es nuestro medio ambiente. Lo hacer es el separación. Es decir, es darle alfilled. Es decir, no, lo hacer es un golpeo. Lo hacer es un golpeo. Es decir, no, lo hacer es lo que sea. Lo hacer es muy completo. Y no tiene que perder.